El pasado 26 de marzo la ciudad de Río Cuarto había dispuesto el cierre de gran parte de los puentes que atraviesan el Río Cuarto. Esta fue una medida para tratar de evitar la circulación de personas y sobre todo que muchas personas llegaran al centro de la ciudad y que pudiesen favorecer la propagación del coronavirus. Hoy con una realidad totalmente distinta, después de 26 días sin casos positivos y con una situación que parece controlada, hay un cambio de estrategia que ha sido delineado por el COE Río Cuarto. En algunos momentos nada más dejarán de estar en funcionamiento estos controles en los puentes y los controles se van a trasladar a los accesos a la ciudad. Jorge, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De qué manera se van a dar estos controles? Gracias Martín, muy amable. Y estamos recorriendo la autovía Córdoba-Río Cuarto ya llegando a la rotonda Huitó porque justamente este será uno de los lugares donde se instalará uno de los controles. Controles que van a estar ubicados en distintos lugares. Autovía Córdoba-Río Cuarto, uno de ellos. Ruta Nacional 158 allí a la altura de la localidad de Las Higueras. También el ingreso a la ciudad por el lado oeste, hablamos de lo que es Ruta 8 y 36 allí en Sol de Mayo. Y por el lado sur, la unión de las rutas 35 y 8. En estos lugares, distintas fuerzas de la Policía de la Provincia de Córdoba, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, como también la Policía Urbana de Río Cuarto como de Las Higueras, van a estar realizando los controles correspondientes. Recordarás que hace algunos días hablábamos no de cerrar la ciudad, pero sí de poner mayor acento en este tipo de controles. Bueno, a partir de las próximas horas, porque se ha hecho el anuncio recientemente y en las próximas horas ya el mismo comenzará a efectivizarse, quienes arriben a la ciudad de Río Cuarto para ingresar por algunas de las vías mencionadas, deberán pasar previamente los controles correspondientes. Además, se han dispuesto de puestos sanitarios, donde allí también, por supuesto, se realizarán otro tipo de controles, lugares por los que deberán pasar aquellos que tengan que realizar algún tipo de actividad en la ciudad. Y aquí, no sólo se va a controlar a los transportes de carga, que tal vez puedan traer, por ejemplo, alimentos o algún otro tipo de elemento, sino también a todos aquellos particulares que lleguen a la ciudad de Río Cuarto para concretar algún tipo de diligencia. Uno de los puestos sanitarios estará ubicado frente al aeroclub de Río Cuarto y el otro en lo que es ruta A005, que ya estamos transitando, aquí donde se encuentra el sindicato de camioneros de la ciudad de Río Cuarto. A partir de las primeras horas de la tarde van a ser liberados al tránsito vehicular todos los puentes urbanos que atraviesan nuestro río en la ciudad de Río Cuarto y además se va a poner en marcha, ya se puso en marcha desde esta mañana en realidad, el operativo de control de accesos al Gran Río Cuarto. Esto se lleva a cabo de manera conjunta, con diversas fuerzas, en este sentido queremos en primer lugar hacer un especial agradecimiento en nombre del COE a la Justicia Federal, particularmente al juez Carlos Ochoa que ha dispuesto la participación y la colaboración de las fuerzas federales, concretamente la Policía Federal y Gendarmería Nacional en este operativo y del que también participan, como ven ahí, obviamente el Policía de la Provincia y la Policía Caminera. Concretamente lo que se ha evaluado desde el punto de vista científico y técnico en el marco del COE es que hoy en Río Cuarto, al tener la situación sanitaria que, como digo, por suerte estamos teniendo en nuestra ciudad sin la aparición desde hace varias semanas de nuevos casos, es que se ha definido que lo que hay que cuidar es que el virus no ingrese a nuestra ciudad. Y también lo que se ha dispuesto es una serie de condiciones para lo que tiene que ver con el transporte, concretamente con los camiones que atraviesan normalmente nuestra ciudad o que vienen a nuestra ciudad, ¿sí? Para facilitar el tránsito y a la vez los controles sanitarios que ya les voy a mencionar es que se ha dispuesto que todo el transporte que esté de paso por Río Cuarto, es decir, que no tenga que entrar a nuestra ciudad, va a ser desviado en su totalidad por la Ruta 8, por allí van a tener que transitar, reitero, los que no tengan que ingresar a Río Cuarto y los transportes que sí tengan que ingresar a Río Cuarto van a ser derivados a algunos de los dos puestos sanitarios que en las próximas horas ya van a estar con posibilidad de llevar a cabo la tarea que está prevista. Uno de esos puestos sanitarios va a estar ubicado en el Parque Industrial y el otro puesto sanitario, el del Parque Industrial, va a ser para aquellos transportistas que tengan que ingresar al Parque Industrial y el otro va a estar ubicado, gracias a la generosidad de quienes integran en Río Cuarto el sindicato de camioneros, va a estar ubicado en el predio que este sindicato posee en la vera de la ruta A005. Bueno, se va a hacer un control de temperatura, de qué tipo de antecedentes tiene la persona que viene viajando, obviamente, ya sea un chofer de un transporte o un auto particular, ¿no es cierto? Se controlará una serie de preguntas que le hacemos y bueno, de esa forma vamos a tener una evaluación de qué tipo de antecedentes epidemiológicos tiene la persona. El traslado, por ejemplo, de vecino de Olver a Río Cuarto, de la ayuda a Río Cuarto, todo, estoy hablando de autos particulares, siempre depende del permiso, ¿no? Obviamente, sí, con el permiso. Bueno, para prestarle atención al detalle, todo el gran Río Cuarto, no solo la ciudad, sino además las higueras y Olver, van a estar cercados por estos controles que van a estar realizados por la Policía Caminera, la Policía Federal Argentina, la Patrulla Urbana de las Higueras y la Gendarmería Nacional. Todos ellos van a colaborar en estos controles. En algunos de ellos va a ser control de documentación y de destino. Se va a corroborar el destino que tienen las personas que van a estar transitando por las rutas, pero necesariamente quienes tengan que ingresar a la ciudad de Río Cuarto van a tener que pasar por los puestos sanitarios. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un transportista que viene desde el sur de Córdoba por la ruta 35 y necesita descargar mercadería en algún lugar en la ciudad de Río Cuarto va a ser desviado por la ruta 8 hasta el acceso este en la zona del aeroclub donde van a realizarle los distintos test sanitarios para poder ingresar a Río Cuarto. En ese lugar o frente al puesto que está ubicado aquí en el sindicato de camioneros, también cerca de la rotonda WITOC. Bueno, son controles que en algunos momentos nada más van a comenzar a funcionar, se van a levantar entonces los que están dispuestos hoy en los puentes del Río Cuarto y que generan muchísimo malestar y muchos inconvenientes para gente de Banda Norte o del barrio Alverde que tenían que pasar a uno u otros lugares o desde el centro a Banda Norte y los controles van a estar focalizados entonces ahora en los accesos a la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!